El Durango comenzó su carrera de bandido que cada golpe que daba se hacían desaparecidos. Y allá en el noroeste Entre ti soy la bodilla Se encontraban acampadas las fuerzas de Pancho Villa Gritaba Francisco Villa En su caballo tornillo En la bolsa traigo pesos y en la cintura casquillos Donde está Francisco Villa Que era tan apagado Que nos hiciste correr a todos como venados Gritaba Francisco Villa El miedo lo conozco Que viva Pancho y Madero Y muera Pascual Orozco Vuela, vuela Palomito Para tener que durazno Ya terminé de cantar El corrido de Durango Y muera Pascual Orozco Y muera Pascual Orozco Y muera Pascual Orozco Y muera Pascual Orozco Gracias.